Creo que el equipo lo ha dado todo, creo que hemos sido muy superiores en muchos tramos del partido y creo que el resultado nos refleja el trabajo y las ganas que ha puesto el equipo dentro del campo. Esto es el Atleti, aquí no se negocia el esfuerzo, se trabaja cada minuto y cada segundo y hoy creo que lo hemos demostrado aunque el resultado no nos ha acompañado. Esto nos tiene que hacer más fuertes y nos tiene que hacer ver que lo que queda es muy bonito y lo mejor está por llegar. Atleti